Un saludo, queridos amigos de Radio María Colombia, y a quienes puedan llegar estas palabras. Les confieso que, como cristiano y como sacerdote, yo solo quisiera tener buenas noticias, porque hemos sido enviados precisamente para llevar la buena nueva del Evangelio. Pero nuestros ojos no pueden estar ciegos a algunas terribles injusticias, unas muestras escandalosas de corrupción que están sucediendo en nuestro propio país y muy cerca, muy muy cerca de nosotros. La noticia proviene en esta ocasión de la prestigiosa agencia Caracol de aquí de nuestro país. Estoy hablando del terrible escándalo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la repartición de raciones, auxilios de alimentación que tenían que llegar a las personas más necesitadas. Para que nos hagamos cuentas de qué implica este plan del gobierno colombiano para socorrer especialmente a los niños, a los más pobres, estamos hablando de cerca de 4 mil millones de pesos. A ver, para que nos entendamos, la pandemia ha impedido, por supuesto, durante la mayor parte del año ha impedido que los niños puedan ir a los lugares donde usualmente, según los programas ordinarios de salud y programas ordinarios de educación y de alimentación, podrían recibir pues esas raciones, esos alimentos que son absolutamente vitales en cada etapa del desarrollo humano, pero muy particularmente para los niños. Como esa, llamémoslo, esa secuencia, ese ciclo no se ha podido cumplir, entonces pues viene un programa muy importante que creo que tendría que ser orgullo de nuestro país, es una necesidad sentida. ¿Y en qué consiste el programa? Pues consiste en poder asignar raciones de alimentos que lleguen a esos niños que, como hemos dicho, por sus condiciones tienen gran necesidad y además estamos todos en tiempo de pandemia. Pero aquí viene lo escandaloso. No hace mucho, la Contraloría General de la República, es decir, la institución que tiene el Estado colombiano para vigilar los recursos, empezó a alertar sobre algunas irregularidades en el plan de canastas nutricionales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué tipo de irregularidades? Pues para que te des cuenta, según informa, siempre nos apoyamos en esta agencia de noticias, 79,137 raciones que estaban destinadas a personas que, según la registraduría nacional del Estado Civil, organismo que por supuesto lleva la estadística actualizada de muchos elementos demográficos de Colombia, pues personas que son fallecidas. Es decir, aparecen como entregadas a personas fallecidas 79,137 raciones. ¿En dónde ha sucedido este escándalo? En Atlántico, en Antioquia, en Bogotá, en Bolívar, en Valle, en el Valle, en la Guajira, y el número de personas implicadas es absolutamente escandaloso. Estamos hablando de 2,103 contratistas. Hay que hacerse, por supuesto, la reflexión obvia. Estas personas, estas más de 2,000 personas o grupos, que se supone que son contratistas del Estado para llevar esos recursos a los más necesitados, se han quedado con eso, lo han dado a otras personas, lo han vendido, lo que sea. Fíjate, no es asunto ni de derechas ni de izquierdas. Es, ante todo, un asunto de codicia, de insensibilidad. Yo creo que debemos pedir perdón a los que han sido defraudados y mirar hacia Dios la conversión que necesitamos como país. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.